¿Cómo escribir el enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? ¿Qué rimas hay? ¿Qué me entres todo? Ay, quiero calmar todos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame en el oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame en el oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Díselo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Falentino! ¡Ja, ja! Hay como esa, como lo hace Como a mí ella me satisface Hay como huella y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Díselo Bésame, háblame en el oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame en el oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Díselo Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí yo quiero provocarte Muero por esos labios, poder probarte Si me das un poquito no puedo olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Yeah Bésame Háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Bésame Háblame al oído y ven y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valentino Manuel Turizo Dímelo, Ale K多少, 100 KCO Yo ve, Saga White Black, Dímelo Ciego, La Industria, Julian Turizo, Mami, Simplemente, Sensei, todo de ti, quiero conocer. Mami, Simplemente, Sensei, todo de ti, quiero conocer. Mami, Simplemente, Sensei, todo de ti, quiero conocer.